Bueno, hola, yo soy Jesús. Hola, soy Víctor y hoy leemos en polaco. Taniek. Taniek. Yo creo que es bailar en español. Taniek. Taniek, voy a confiar en Víctor y es bailar. Vamos a decir, la verdad, lo hemos visto. Seguimos. Siadka. 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 Fugo de ahorra, pero no. Falta? No. Ibera. Una pista? Fútbol? Fútbol. Fútbol. No. Fútbol. 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 Alineación Alineación, puede ser Alineación Alineación Vamos Vamos Ok Creselca Creselca ¿Es bueno? Ceseuca Ceseuca Siempre Ceseuca Afición Me la he jugado, triple Confío, confío Vale Me llega por ahí, aciertos Más o menos Más o menos Es fácil Conferencia Proso Conferencia Proso Conferencia ¿Dónde estamos ahora? Conferencia de prensa Entrevista Sí Presentación Presentación Rueda Rueda de prensa Es cierto Tic Verde Tic Siguiente rival Zolca Psuka 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 Es complicado Problemas Siguiente rival Es una pista Es una pista Una pista Sí, es una pista Eh... Fizuka No sé, tíganse Siguiente rival Un... Un... Mascota O... Eh... Un...? Un... Un masco De... ¡Ah! La mascota! Pets Pero... Un masco... Mascota de hiperivar Un león, puede ser, abeja, 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 tío, es un león, bueno, 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 vamos, vamos, ah, bien, es un tircovisa, gracias por su atención, ok, muy complicado, está bien, está bien, está al nivel, aprobado, muchas gracias, hasta luego. Gracias.